Es una exposición de sonido, ahí se escuchan testimonios de las víctimas y de los actores del conflicto colombiano grabados entre 2001 y el 2011, esos sonidos mezclados con sonidos de campo, grabaciones de terreno y es un recorrido que lo lleva a uno, es una inmersión sonora en el conflicto colombiano. Hay nueve piezas de corte muy documental que edité y mezclé yo y hay seis piezas de creación más musical hechas con los mismos sonidos de la violencia en Colombia, dura aproximadamente una hora. El único referente gráfico, visual, son unas botas de hule que son muy similares a las que usan en Colombia la guerrilla y también los campesinos colombianos, representan un poco a esos ausentes, los que murieron, pero también los que espera la sociedad colombiana, los guerrilleros que esperan que se desmovilicen al final de un proceso de paz que está en curso en La Habana. Este trabajo ha estado expuesto durante casi un año en Colombia, en varias ciudades y desde el inicio de este año ha estado en cuatro países más, ha estado en Chile, Honduras, Bolivia y ahora en El Salvador. Me sorprendió mucho porque aquí sí se habla de memoria bastante y es una memoria bastante espontánea que sale de la misma comunidad o de los mismos artistas. Me he encontrado con artistas que hacen un trabajo muy interesante con estos temas, con los nombres de las víctimas de la guerra aquí y me parece que hay muchos paralelos. En el fondo Colombia va a vivir estos próximos años lo que ha vivido El Salvador. Van a firmar un acuerdo de paz y van a tener que mirarse a los ojos y hablarse de lo que ha pasado en esos años. Yo creo que El Salvador puede ser como, no un ejemplo quizás, pero puede ayudar a los colombianos a imaginar lo que les puede pasar.